¿Te parece bien? Muy bien. Perfecto. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias a todos por asistir una vez más a las charlas de la Facultad de Física. Tanto en mi nombre, yo soy Javier Bijande, como en el nombre de Marian Tórtola, también responsable de estas charlas, es un gran placer daros la bienvenida a todos. Y hoy tenemos con nosotros a Jesús Fidel González Rouco, director del grupo PALMA, Paleoclimite Modeling and Analysis de la Universidad Complutense de Madrid. En estos momentos centra su investigación en problemas científicos que involucran modelización y comparación de modelos y datos. A gran escala, global y continental, está principalmente interesado en la simulación del clima durante el último milenio y su importancia en la identificación de mecanismos que contribuyen a la variabilidad climática y al cambio climático. A escala regional, se ha centrado más en problemas de downscaling, estadístico y dinámico, como método para aumentar la resolución de los modelos. Tiene una enorme experiencia investigadora, ha sido autor contribuyente al informe del IPCC 2007, líder en el AR5 IPCC 2013, y ha participado o participa en múltiples paneles, es cocher de Clivar España, miembro de la Comité de la Organización de la Sociedad Española de Climatología, clúster de Cambio Global del Campus de Estrencia Internacional de Moncloa, panel científico de Pegis Euromet, y es coordinador de la Infraestructura Observacional GUMET, Guadarrama Monitoring Network de Monitorización de la Atmósfera y el Subsuelo en la Sierra de Guadarrama. Por lo tanto, es un placer enorme recibir hoy aquí a Fidel, que nos va a dar una charla, como podéis ver, titulada Cambio Climático, Ciencia y Reversibilidad y Compromiso. Muchas gracias, Fidel, pues te cedo la palabra y nuevamente agradecerte tu asistencia, sobre todo en estos tiempos que todo se hace complicado. Muchas gracias. Efectivamente. Se me escucha bien, ¿verdad? Se me oye bien, ¿verdad, Javier? Perfectamente. Muy bien. Pues muchas gracias por la invitación, es para mí un gusto y es un honor poder hablar en la Universidad de Valencia, en una actividad organizada por la Facultad de Físicas. Muchos saludos cariñosos también para los colegas que conozco de la Universidad de Valencia y gracias también a ellos por la invitación a esta charla. Y bueno, me gustaría quizás empezar diciendo, hablando un poco sobre el marco, el contexto para esta charla, Cambio Climático, Irreversibilidad y Compromiso. Por eso, si pienso en este epígrafe, en este título, hace unos años, uno tendría que hacer un cierto esfuerzo argumental para convencer a la audiencia de que el cambio climático es el problema más importante, al menos desde mi punto de vista, que tiene la humanidad en este momento. En tiempos de pandemia y pasando por lo que estamos pasando en muchos sitios, con frecuencia o a veces es difícil abstraerse de las circunstancias para tener esta perspectiva más amplia. Es una perspectiva que nos coloca en una posición de responsabilidad, de tomar decisiones hacia el futuro. Pero bueno, hoy en día amplios sectores de la sociedad son conscientes de las múltiples dimensiones, no solo la científica, sino también la económica, la social, las implicaciones del cambio climático en términos de la importancia del transporte, la industria para el cambio climático, la importancia del cambio climático para las migraciones, para el acceso a la comida, para el acceso al agua, para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, en ese contexto estamos en una posición en donde deshojar la margarita del si existe o no existe cambio climático, como podría ocurrir en una charla hace 10 años, no tiene sentido. Lo que tiene sentido es preguntarnos dónde estamos y qué podemos hacer de cara al futuro. Y cualquier tipo de solución tiene que venir de la mano de grandes acuerdos internacionales y nacionales. Y desde un punto de vista también humilde y realista, podemos percibir lo difícil que es conseguir estos acuerdos con la experiencia reciente que tenemos, por ejemplo, de la pandemia y lo que ha sido la actividad intelectual, vamos a decir también la política, que es la que tiene que tomar acuerdos a lo largo del desarrollo de esta pandemia. Este tipo de problemas amplios a los que se enfrenta la humanidad y que tienen dimensiones muy diferentes, muy variadas como las que comentaba antes, necesitan de coordinación, colaboración y acuerdo. Y hay veces que la sociedad encuentra grandes dificultades en llegar a estos acuerdos y a esta colaboración, lamentablemente. Desde mi punto de vista creo que es importante recordarnos cuáles son las bases científicas, por qué sabemos que existe ahora un contexto en el cual hay un cambio climático en desarrollo, qué implicaciones tiene y qué margen tenemos para reconducir o qué margen tenemos para actuar, ¿verdad? Y este es el propósito de esta charla, el recordarnos por qué sabemos que hay un cambio climático y por qué hay prisa, por qué podemos decir científicamente que existe urgencia. Desde otro punto de vista, un título alternativo para esta charla podría ser este que aparece aquí en la pantalla en francés, en una cita a Sainte-Supery. Si pensamos en el futuro, no es tanto una cuestión de predecirlo. Para eso la ciencia nos ofrece ya hoy en día soluciones e información útil para tomar decisiones, sino de decidir cómo queremos hacerlo posible. No es tanto una cuestión de predecirlo, sino de poder hacer posible el futuro que nos gustaría tener. Entonces, como un esquema de la evolución de esta charla, de lo que me gustaría contaros, me gustaría ir sobre estas ideas que aparecen aquí, empezando un poco por una recopilación de algunos momentos o ideas del pasado que nos traen ese concepto de que sí, en el pasado ha habido otros cambios climáticos, obedecen a mecanismos físicos en escalas espaciales y temporales con frecuencia diferentes, y el hombre no estaba allí, la humanidad no estaba allí para generarlo, como en el caso actual. En el presente también hay un cambio climático en desarrollo y lo producen las actividades humanas y podemos evaluar los riesgos futuros de este cambio climático y podemos producir información útil para tomar decisiones en el sentido de cómo reducir emisiones para mitigar ese cambio climático o también para tener estrategias de adaptación. Si no se hace, pensar en objetivos de desarrollo sostenible y Agenda 2030 es un ejercicio de ficción, porque el cambio climático es vinculante en todas esas dimensiones que afectan a los objetivos de desarrollo sostenible. Las glaciaciones son un ejemplo que me gusta contar. Nos coloca en una escala temporal distinta, nos da una perspectiva. Esta gráfica se puede explicar con gráficas o se puede explicar con un dibujo. Y me gusta enseñar esta gráfica porque nos coloca en el quiénes éramos o quiénes no éramos todavía, porque no éramos todavía el hombre social, no éramos la sociedad estructurada que tenemos ahora. Esto es una imagen donde tengo la flecha de unos pingüinos, unas pinturas rupestres sapiens de hace aproximadamente 27.000 años. Eso es todavía el momento de máxima extensión de hielo glacial en la última glaciación. Y estas son pinturas que aparecen. Si en la actualización de la pantalla voy a ritmo con eso, aparecen unas cuevas. Este es el corte transversal de una cueva, la llamada Cueva Cosker, situada aquí en el mapa, muy cerca de Marsella. Y hoy en día para entrar a la cueva tenemos que bucear a 36 metros de profundidad y obviamente si uno consigue entrar en el interior encuentra estas pinturas en donde se ven pingüinos en el Mediterráneo, obviamente relatando, dándose de un ecosistema aparte de otras especies, por supuesto, de un ecosistema que hoy en día no existe. Luego es muy informativo el poder entender que en el pasado ha habido variaciones climáticas y esas variaciones ocurren por efectos naturales y hoy en día estamos en un proceso que tiene unas características diferentes y existen dos, al menos dos factores que lo hacen bien diferente. Uno, que en ese momento no estábamos allí como una sociedad sensible, organizada, estructurada socialmente, por lo tanto, vulnerable ante cambios de la magnitud que se están experimentando y otro, que en ese momento no existía una sociedad como la que existe hoy que produce ese cambio, como veremos más adelante, y que se podría anticipar al mismo. Estas gráficas de la izquierda veréis que tienen cierto nivel de detalle, pero son todas muy parecidas. Veis que las curvas hacen casi todas lo mismo, representan un periodo que es aproximadamente el último millón de años, el presente está aquí, hace 800.000 años estábamos aquí. Estas curvas intermedias representan diferentes versiones de la temperatura del planeta, tropical o en diferentes regiones. La gráfica de abajo representa las variaciones, lo siento por la flecha que se va actualizando lentamente, variaciones del nivel del mar en el pasado, y la verde representa concentraciones de gases de efecto invernadero a lo largo de este millón de años. Este tipo de información, en este caso, en estas escalas, se obtiene a partir de testigos de hielo en el polo sur, se obtiene a partir de sedimentos marinos. Es información robusta, como podéis ver, y fiable, y nos dice que ahora mismo estamos en lo que llamamos un interglacial, estamos aquí en lo que sería el tiempo cero, si la apunto con la flecha. Este interglacial le llamamos el holoceno. Llevamos 1.000 años, que es este periodo tan pequeño que casi solamente cabe en la punta de mi cursor, y antes de eso tenemos la última glaciación. Me voy a las gráficas de temperatura, aunque son todas similares. Hace 20.000 años, el último máximo glacial es el momento en donde se pintaban estos pingüinos en el sur de Francia, ¿verdad? Y si nos retrotraemos, 120.000 años, el último interglacial, el Eemian, y así de forma más o menos regular, no estrictamente periódica, hacia el pasado en una secuencia de glaciares e interglaciares. Hoy en día sabemos que, porque esto ocurre, lo disparan factores de forzamiento astronómico, la posición relativa de la Tierra con respecto al Sol, los ciclos de Milankovic, para aquellos que les suene, que regulan la inclinación con la que los rayos solares llegan a latitudes medias en la Tierra. De tal manera que cuando los rayos llegan con más inclinación, no hay suficiente energía en verano para derretir toda la extensión de hielo, de nieve que cae en invierno, y progresivamente se va enfriando el sistema y vamos teniendo un aumento de la cubierta de nieve, y entonces ocurren varios procesos. En un clima más frío, el océano tiene más capacidad de retirar al CO2 de la atmósfera, luego lo que tenemos es una atmósfera menos rica en CO2, y lo que tenemos es mayor asimulación de CO2 por parte del océano, un efecto invernadero más débil y temperaturas más bajas. Tenemos más hielo, más nieve, tenemos más albedo, más reflexión y temperaturas más bajas. Por lo tanto, hay un efecto de disparo que lo producen factores astronómicos y efectos de retroalimentación que amplían la intensidad del proceso llevándonos a una glaciación y lo contrario ocurre cuando pasamos a un interglaciar. Con lo cual, en el paso a un interglaciar podríamos relatar la situación inversa en donde lo que tenemos es una mayor eficacia en la recepción de radiación solar por la posición relativa a Tierra-Sol. Estos son los mecanismos que hoy entendemos que rigen las glaciaciones, ¿verdad? Y que nos muestran dos aspectos interesantes. Los gases de efecto invernadero, obviamente, van acoplados las concentraciones con las variaciones de temperatura del planeta. Cuando tenemos un clima más cálido, la atmósfera acumula más gases de efecto invernadero, aunque esto se produzca por causas naturales. Si nosotros introducimos gases de efecto invernadero en la atmósfera, tendremos que el equilibrio radiativo, el balance de energía, lleva a un aumento de temperatura en el planeta o, si tenemos menos gases de efecto invernadero, a una disminución. Temperatura, gases de efecto invernadero están acoplados y en un clima más cálido, con menor extensión de la criosfera, tenemos más agua. En el mar tenemos, en un clima más cálido, mayor dilatación, expansión térmica de la columna de agua oceánica y en un clima más cálido aumenta el nivel del mar y los pingüinos se quedan en una cueva bajo 36 metros de profundidad. Luego, nivel del mar, temperatura y gases de efecto invernadero representan el resultado de un balance, de un equilibrio radiativo, de un equilibrio energético en el planeta y pueden cambiar por diferentes mecanismos. Si nos acercamos a quienes somos, esto es una imagen de hace 11.000 años, de una cueva conocida para gente de cierta edad que veía una película famosa, El paciente inglés, por ejemplo, en los años 90, o que leía el libro original de Mijail Ondiatie, es la Cueva de los Nadadores, se hizo muy famosa en aquella época, es una cueva que está localizada aquí en esta región y nos habla de la evolución de la agricultura. Podemos ver, no hace falta ver gráficas, pinturas rupestres, ¿verdad?, sobre la evolución de la ganadería en esta región, obviamente con recursos hídricos mucho mayores que los que podemos observar hoy en la actualidad y en donde vemos pinturas de gente nadando, por eso recibe ese nombre. Estamos en hace 11.000 años, ya en pleno holoceno, el clima variando por causas perfectamente naturales e influyendo en la sociedad, obviamente, porque estas zonas quedaron abandonadas a medida que el recurso hídrico y los recursos de alimento para la ganadería fueron desapareciendo. Estoy haciendo un viaje un poco en el tiempo para dar esa perspectiva más amplia que también aporta el paleo, ¿verdad?, y en este caso me voy a centrar justo en el último milenio en una imagen que si os fijáis aquí veis a gente a escala visitando unas ruinas. Me gusta mucho enseñar esta gráfica porque habla también del presente. Son ruinas de aproximadamente el siglo IX-X del primer milenio de una cultura, la de los Anasazi, que se llamaba la cultura de los indios pueblo porque construían estas edificaciones, este tipo de arquitectura en el lado oeste-suroeste de Estados Unidos, en lo que se llama la zona de las cuatro esquinas, esta zona donde confluyen cuatro estados, y era gente que en el primer milenio de nuestra era cultivaba arriba en esta meseta, vivían en una zona, en un acantilado por la posición estratégico-defensiva, y bueno, pues cuando había conflicto social, pues porque el clima no favorecía la agricultura y se peleaban con el compañero, pues se lo comían, porque en ese momento, en esos extremos de dificultad de acceso a los recursos, era lo que se hacía. Y cuando tenían climas mucho más favorecedores para, cuando tenían situaciones climáticas que favorecían el acceso al recurso hídrico, pues tenían periodos de expansión social. Eso se puede ver en esta gráfica, en donde las curvas marrón y verde, la curva marrón y verde indican en los siglos X, XI y XII, la evolución de la sequía o épocas de mayor sequía en marrón, de menor sequía en verde, o con barras marrones más pequeñas, y la evolución de los asentamientos por los restos arqueológicos remanentes hoy en día, a lo largo de periodos en donde sobre todo aumentaba la extensión social, obviamente en función de la disponibilidad de recursos, la población se expandía, hasta que después de un conjunto de sequías muy extremas, estas ruinas quedaron abandonadas y esta cultura migró a otras zonas. Por lo tanto, la sensibilidad humana al clima es algo que viene ocurriendo a lo largo de todo el holoceno y de toda la construcción de la sociedad humana como la conocemos hoy, primero en torno a la agricultura y la ganadería y luego en torno a la industria en los dos últimos siglos también, ¿verdad? No solo es una imagen del pasado, me gusta un poco el ejemplo de la cultura de los Anasazi porque nos habla también del presente, esta región de Estados Unidos, me gusta recordar, es la región que dio lugar a la gran crisis económica de los años 30, finales de los años 20, para aquellos que les suene el Dust Bowl, que tuvo implicaciones económicas internacionales, también en los años 30 en España y en los factores que condujeron posiblemente, entre otros, a la guerra civil, que tuvo implicaciones en muchos países porque la sociedad actual es sensible todavía, obviamente, a la agricultura porque es el canal que tenemos de acceso a la comida, ¿verdad? Y acceso al agua en muchas regiones y por lo tanto es una imagen que representa no solo el pasado sino también sensibilidad actual y sensibilidad económica porque los cambios económicos que se produjeron fueron determinantes a lo largo del siglo XX precisamente a raíz de esta crisis. Más cercano a la actualidad, uno se puede dar un paseo por diferentes muestras pictóricas de los años, de los siglos XVI, XVII en este caso, son cuadros típicos del Prado, ¿verdad? De cómo se vivía en Europa, en los Países Bajos, en esa época y cómo era normal en invierno, muchas primaveras, el tener a gente con paisajes helados en donde desarrollaban su actividad social y económica en contextos que hoy en día son ficción, ya no se ven. Luego ha habido, obviamente, un cambio también a lo largo de los últimos siglos en donde la imagen o el mensaje que esto nos transmite es que la naturaleza del clima es per se ser variable, el tener una variabilidad natural. Pero eso no quiere decir que no podamos también tener una influencia en el mismo. La idea del efecto invernadero que permite conocer el estado climático de la Tierra o tener la temperatura de equilibrio, debería decir, que conocemos hoy en día, a pesar de que esta está cambiando, es una idea de principios del siglo XIX, de Fourier, de las transformadas, y la idea de que pueda haber un cambio climático es una idea que viene de finales del siglo XIX por parte de físicos como Arrhenius, precisamente, este sueco que en 1896 se atrevía a calcular con los ordenadores, digo siempre, de 1896, cuál sería el cambio de temperatura global si duplicáramos el CO2, las concentraciones, pensándolo desde finales del siglo XIX. Y obtenía como resultado que ese cambio debería ser del orden de 5 o 6 grados y la verdad es que no se equivocaba mucho, ¿verdad? No se equivocaba, yo diría, nada teniendo en cuenta su forma de resolver el problema. Hoy en día, con los modelos climáticos, podemos decir mucho más, podemos obviamente proporcionar mucha más información, pero es un problema que la ciencia viene anticipando desde hace mucho tiempo. Y planteando preguntas, ya como el desarrollo de las observaciones instrumentales, sobre todo en el siglo XIX y siglo XX, cómo ha cambiado desde entonces el sistema climático, cuáles son naturales o no las causas que generan ese cambio climático, cuál es la influencia de las actividades humanas, y si podemos contestar a eso, cómo se espera que cambie el sistema en el futuro y qué margen nos queda para poder actuar con ese conocimiento. Un paso atrás, para decir muy rápidamente desde la perspectiva de los científicos del siglo XIX, no solo físicos, también geólogos y naturalistas, estaban constatando la existencia de grandes cambios en el pasado, las glaciaciones, ¿verdad? La conciencia sobre las variaciones climáticas grandes viene precisamente de ese naturalismo del siglo XIX. Desde un punto de vista físico, las ideas sobre balance radiactivo, lo que estudiaréis muchos en físicas, matemáticas y químicas, las relaciones de Stefan Bozman, explican el equilibrio radiativo en la Tierra. Y la idea es muy sencilla. Con flechas amarillas se indica aquí la recepción de energía de onda corta que recibimos del Sol, de alta frecuencia, energía, radiación más energética, que recibimos por la cara de la Tierra orientada al Sol, y la Tierra debe de estar en equilibrio energético y emite energía en todas direcciones a una temperatura menor. Podemos escribir cuáles son esas ecuaciones, lo hacemos en primero de forma muy sencilla, y el equilibrio energético nos da que la Tierra tiene que tener una temperatura global si no tuviera atmósfera de menos 18 grados centígrados. Sería su temperatura equilibrada. Mucho más fría de lo que obviamente conocemos hoy en día porque existe una atmósfera. Entonces, lo que decía Fourier, lo que pasa con esa atmósfera es que deja pasar la radiación solar, es transparente a la radiación solar, pero las moléculas en la atmósfera de gases de efecto invernadero, dióxido de carbono, el efecto invernadero lleva la propia definición, ¿verdad? De esto de que estoy hablando. Dióxido de carbono, metano, óxidos de nitrógeno, vapor de agua como gas que también juega, baila en esa interacción, interaccionan con la radiación que emite la Tierra, no con la solar, interaccionan por su tamaño con la relación que emite la Tierra y devuelven parte de esta radiación a la Tierra. Si no existiría atmósfera, estas flechas torcidas hacia abajo no existirían y el promedio de temperatura sería de unos menos 18, menos 20 grados centígrados. Con una atmósfera, la temperatura que se tiene promedio en la Tierra es de aproximadamente 15 grados centígrados. Es lo que conocemos como el efecto invernadero, es lo que hace que las temperaturas de Venus sean tan enormemente altas por la gran concentración de gases de efecto invernadero y obviamente cuantas más flechas de estas vuelvan para abajo porque la cantidad de gases de efecto invernadero aumente, más temperatura va a tener la atmósfera. Por lo tanto, esas eran dos palabras sobre el efecto invernadero y ¿qué hemos podido medir desde finales del XIX? Pues son observaciones, las de temperatura global que enseño aquí, no es una simulación, es la constatación de que desde finales del siglo XIX las temperaturas de manera no uniforme han tenido periodos de estabilización, incluso de descenso, pero han tenido periodos de expansión, de aumento importante, a mediados del siglo XX estabilización, incluso descenso de los años 70 y hasta ahora aumento de temperatura importante, en promedio aproximadamente un grado de temperatura y pico desde finales del siglo XIX. Si lo queremos ver hasta casi anteayer, estos son datos de NASA, de Goddard Institute for Space Studies, sería la línea azul de aquí, actualizada justamente hasta hace muy poco tiempo. Con lo cual desde los años 70, pero también desde antes, podemos ver un aumento no uniforme, no una tasa constante, no es lineal, pero es un aumento continuado al final de la temperatura del planeta. Ese aumento es mayor, termodinámicamente las superficies continentales responden más rápido que las oceánicas, con mayor capacidad calorífica, el aumento es mayor en esta línea roja para los continentes, menor para las superficies oceánicas, pero aún así, hay un aumento de temperatura global en el planeta, que podemos ver en este vídeo, si funciona y se va actualizando, que ya digo, no es una simulación, son observaciones, en este caso un vídeo producido por NASA, Gis, y que desde finales del siglo XIX, podéis ver ahí las fechas, indica con tonos azules, los periodos que están por debajo de la media y con zonas naranjas, los periodos que están por encima de la media. Estamos en 1950, veréis como en los 60 y en los 70 se irán calentando sobre todo los continentes y llegamos casi a los años 2000 ahora y en la última década, 2010, 2013, 2015, 2020, hasta el presente. Como digo, son observaciones, hay zonas del planeta que no han aumentado su temperatura y entendemos por qué, convección oceánica en este caso, pero el aumento de temperatura tiene dimensión global y no es una cuestión de opinión, es algo que se ha constatado. Tampoco estoy haciendo argumentos sobre las causas que lo han producido, simplemente digo que hay un aumento en el sistema y ese aumento de energía como resultado trae consigo un aumento de la temperatura de equilibrio. Lo podemos ver tanto en las temperaturas del siglo XX y XIX como si nos vamos a registros proxy, a reconstrucciones históricas que nos muestran más incertidumbre, como podéis ver, estos son los últimos 2000 años, en negro tenemos aquí las series filtradas suavemente de las observaciones en el siglo XIX y XX y todas estas líneas de color son distintas reconstrucciones para el hemisferio norte en los últimos 2000 años del último IPCC con mucha incertidumbre entre ellas pero con suficiente acuerdo como para tener claro que la temperatura actual es muy superior a la que había hace unos siglos, aproximadamente grado, grado y medio superior a lo que había en la era preindustrial, la época de las pinturas flamencas, ¿verdad? es superior al medievo en donde en muchas regiones hubo temperaturas más altas y en principio es altamente probable que sea superior a lo que hemos vivido ya se podría decir en los últimos 2000 años, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que produce eso? Es una pregunta que vamos a tratar ahora pero hablar de aumento de temperatura no es solo la temperatura, esas temperaturas obviamente globales, continentales, hablábamos de las oceánicas, pero al aumentar la temperatura del océano aumenta la cantidad de energía almacenada en el océano, estas son medidas de la cantidad de energía almacenada en las capas superiores del océano, las zonas de color son incertidumbre, incertidumbre aquí no quiere decir que no sepamos lo que pasa sino que cuantificamos cuál es el error, no es la palabra más adecuada sino con qué grado de confianza conocemos las temperaturas del pasado y las temperaturas de ahora. A pesar de la incertidumbre importante que hay en los años 60-70 tenemos muchísima confianza en que la energía almacenada ahora como veis la diferencia desde este nivel a este nivel de la energía almacenada es superior a la incertidumbre que tenemos en los años 60-70. Luego esto es un aumento significativo y si miramos el aumento del nivel del mar desde principios del 19 los diferentes colores son siempre medidas de estimaciones de diferentes instituciones pero son observaciones estos 3 milímetros el aumento global del nivel del mar ha sido cuasi lineal desde principios del siglo XIX hasta ahora y no resultaría difícil estimar cuál es la evolución esperada a lo largo de las próximas décadas. Luego después de este bloque viene la pregunta de entonces ¿esto por qué? ¿Qué es lo que produce los cambios climáticos? Y yo diría podemos reducir siempre la ocurrencia de un cambio climático por lo que he dicho antes a un cambio en el equilibrio radiativo si en el equilibrio radiativo entra más energía de la que sale la temperatura va a aumentar y el resto de las variables reaccionarán en consecuencia si en el equilibrio radiativo recibimos menos radiación pues vamos a un enfriamiento como en aquel ejemplo de las glaciaciones hay que pensar en que esos mecanismos que ocurren en diferentes momentos pueden ser distintos y las escalas temporales también cuando hablamos de una glaciación estamos hablando de algo que ocurre en decenas de miles de años cuando estamos hablando de los cambios que observamos ahora estamos hablando de algo que ha ocurrido en 100 años ¿verdad? Pero para que esos cambios puedan ocurrir eso tiene que darse o porque cambia la radiación solar entrante eso puede ser por cambios en la actividad solar la llamada constante solar para los físicos el vector de pointing no tiene por qué no es de hecho constante y varía con el tiempo asociado a los cambios en el campo magnético solar y a la ocurrencia por ejemplo de manchas y de fáculas solares esto es un gráfico de cómo ha ido cambiando la actividad solar desde el mínimo de Maunder a principios del siglo XVIII hasta ahora y en donde vemos que la actividad solar en las últimas décadas no ha aumentado aunque se han oído muchas cosas al lado de los últimos años sobre la gente que buscaba ese tipo de explicación natural a los aumentos de temperatura a lo largo del siglo XX y en las últimas décadas a principios los años 20-30 sí a lo largo de las últimas décadas la actividad solar no ha mostrado una mayor recepción de energía solar podemos hablar también de variaciones en la energía que recibimos por la inclinación relativa de los rayos solares por la posición relativa a Tierra-Sul esto es lo que lleva a las glaciaciones pero eso ocurre en escalas temporales mucho más largas necesitamos decenas de miles de años esto no cambia en unas cuantas décadas en ese sentido podemos pensar que esta imagen es constante a lo largo del siglo XIX y XX cambios en la variación de energía reflejada si tenemos variaciones en la criosfera tenemos si aumenta la criosfera más albedo mayor reflexión de energía solar si la criosfera disminuye tenemos menos albedo más absorción de energía solar y por lo tanto procesos de retroalimentación que aumentan la temperatura con la actividad volcánica aumenta la energía perdón aumenta la cantidad de material resultante de las erupciones volcánicas en la estratosfera allí aguanta dura un montón de tiempo y genera reflexión de onda corta solar luego hay una reacción a las erupciones volcánicas que típicamente tiene escalas temporales de 5 o 6 años pero si se acumulan muchas puede tener también influencia en la variabilidad de cada al es otro factor que conduce el pinatubo por ejemplo en la década de los en el 91 o el tambora en 1815 que tenemos aquí que pueden tener o las recientes erupciones volcánicas en Islandia que tienen influencia en la temperatura del planeta o de las regiones que más afecta también circundantes a lo largo de unos cuantos años o sobre todo recientemente los cambios en la química de la atmósfera por el aumento de las moléculas que interaccionan con la radiación de onda larga saliente no así con la radiación de onda corta a las flechas amarillas de antes que entran a la superficie de la Tierra entonces esto produce cambios en el balance radiactivo que podrían justificar el aumento de temperatura que os acabo de enseñar ahora ¿cómo podemos caracterizar eso? bueno pues si los cambios en la química de la atmósfera primero echemos un ojo a cómo funciona esto es sólo para el CO2 pero podríamos hablar del metano y de otros gases de efecto invernadero desde 1958 estos son medidas en el observatorio de Mauna Loa en Hawái es un tema interesante lo de las medidas del dióxido de carbono pero no me voy a extender con esto aquí suelo decir a veces una gráfica bonita porque aquí vemos al planeta respirar vemos como cada ciclo anual en función de la actividad fotosintética de la vegetación en el hemisferio norte sobre todo tenemos un ciclo anual en el CO2 pero esta tendencia a largo plazo es la acumulación la integral sucesiva de las emisiones de las actividades humanas por parte de la industria del transporte también la agricultura en lo que concierne luego al metano y a otros gases de efecto invernadero ¿verdad? a lo largo de estas décadas de hecho hace 15 días hemos llegado a este nivel del punto que he colocado aquí en 420 luego las nuevas gráficas del IPCC en este año estoy seguro de que incluirán gráficas actualizadas y se pueden conseguir ya en internet del CO2 hasta el presente ¿verdad? luego podemos ver que es una evolución imparable y sabemos que este CO2 que se está acumulando en la atmósfera es el resultado de las actividades humanas pero explica estas variaciones de concentración de CO2 de metano y otro gases de efecto invernadero explican estas concentraciones los cambios observados en la temperatura de lo que vamos a ver ahora esto es una 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 gráfica una imagen para poner en contexto como este punto este nivel de 420 ppm de concentración volumétrica de dióxido de carbono en la atmósfera si lo comparamos con los niveles a lo largo de los tres y pico últimos millones de años si este es el presente en el óptimo del plioceno hace tres millones y medio de años estábamos aquí las concentraciones atmosféricas de CO2 las tenemos a lo largo del último millón de años como os enseñé en la gráfica anterior pero a partir de sedimentos marinos con estos márgenes de incertidumbre las podemos extender hasta hace tres millones de años los homínidos para poner las cosas en contexto los homínidos se desarrollan aquí en el último millón de años el sapiens se queda solo sin el neandertal en la última glaciación cuando las pinturas de los pingüinos aproximadamente hace dos millones de años se empieza a desarrollar la acumulación de hielo en los casquetes polares o estamos hablando de que estamos en un nivel de CO2 ya por encima de lo que ha existido con toda probabilidad a lo largo del último millón de años y posiblemente antes y ese aumento del CO2 se ha desarrollado en un pico que se ha generado en unas pocas décadas justo aquí a raíz de las emisiones asociadas a las actividades humanas luego eso sin hacer más juicios de valor pone las cosas en contexto también las coloca en un contexto más amplio de hasta 50 60 millones de años si queréis habría que irse a una época pasada para hace 50 millones de años para tener en el eoceno para tener unos niveles de concentración de CO2 claramente muy superiores a los de hoy en día y a un mundo muy diferente al de hoy en día obviamente pero bueno el podernos colocar y retrotraer a unos niveles de equilibrio con la química de la atmósfera de hace 2 millones de años aproximadamente pone las cosas en contexto de qué dirección está tomando la evolución del sistema ¿qué ha pasado a lo largo de este siglo siglo y medio? bueno pues si vemos en términos de balance de energía las contribuciones de los gases de efecto invernadero bien mezclados well mixed greenhouse gases es lo que pone aquí a partir del cero para adelante nos dice cuánto hacia la derecha cuánto ha contribuido la energía el aumento en las concentraciones de gases de efecto invernadero desde 1750 cuánto ha contribuido al enfriamiento otro tipo de emisiones humanas los aerosoles por ejemplo y podríamos hablar de los efectos de enfriamiento de los aerosoles o el conjunto de aerosoles y gases de efecto invernadero de las actividades humanas cuánto han contribuido la energía y otras fuentes de tipo natural como las variaciones solares entonces la gráfica habla perdón por sí sola ha habido un aumento neto de aproximadamente 2 vatios con bandas de incertidumbre obviamente pero significativo desde 1750 donde está entrando más energía en el planeta que podría explicar ese aumento de temperatura la evolución de las emisiones son la historia de la industrialización emisiones del carbón emisiones del petróleo en gris más claro del gas natural la industria del cemento y estas emisiones no decaen al día siguiente sino que se reparten entre las diferentes partes del sistema climático en este diagrama de espejo podemos ver que la parte verde se va a la tierra la parte azul oscura la retira al océano y hay una parte azul clarita que se queda precisamente del total de esas emisiones que se representan aquí se queda en la atmósfera comentaremos esto enseguida para poder atribuir o contestar a la pregunta de qué es lo que produce los cambios y si hay gente aquí que no es de físicas que esto es una referencia simplemente a las ecuaciones pero no van a salir más ecuaciones el resto de la charla va a ser basada en observaciones y salidas de modelos climáticos pero para aquellos que sean de matemáticas o de física podemos explicar con las ecuaciones de dinámica de fluidos la conservación del momento la conservación de energía la conservación de masa estas ecuaciones que os enseño son los fundamentos para generar modelos atmosféricos modelos de océano modelos climáticos en definitiva hoy en día se llaman modelos del sistema tierra uno puede imaginárselos como un modelo meteorológico pero en la meteorología lo que importa son las condiciones iniciales para poder estimar cuál es la evolución del tiempo entre hoy y los próximos días en clima lo que importa son las condiciones de contorno del sistema son unas frases un poco críticas que se puede discutir en un contexto de la gente de ciencias a lo mejor un poco más pero que tiene que ver con el hecho de que lo que importa para clima no es tanto el estado en el que estamos hoy sino cuánta energía va a seguir entrando en el sistema por los cambios en el forzamiento externo el sol los volcanes los cambios en las concentraciones de gases de efecto invernadero eso es lo que llamamos condiciones de contorno y un sistema climático un modelo climático reproduce esa evolución resolviendo esas ecuaciones que os enseñaba antes para cada punto del planeta horizontalmente y también verticalmente luego estamos hablando de grandes sistemas de computación que realmente son los que utilizan hoy en día posiblemente más los recursos de computación para producir salidas de simulaciones a una gran resolución sobre el planeta desde los tiempos desde los tiempos en los que a finales de 19 se estimaba el cambio climático producido por una duplicación por esvante a remios de las concentraciones de gases de efecto invernadero se ha avanzado mucho esa evolución histórica es muy interesante en algún momento la podríamos comentar también pero esencialmente el mensaje de esta imagen es que tenemos las herramientas para tenemos las herramientas para poder estimar cómo responde el sistema a cambios en el balance energético es decir a cambios en la energía que le entra al sistema a cambios en los forzamientos cambios en la concentración química de la atmósfera cambios en la variabilidad en la variabilidad solar volcánica lo que os he estado comentando hasta este momento desde esta forma o desde este punto de vista con estas herramientas se realizan simulaciones tipos vanterrenios simulaciones de control en las cuales no cambia nada como esta azul que veis aquí es una simulación para 50 años en donde se representan las temperaturas globales cuando no cambia nada y veis que hay cierta variabilidad que llamamos variabilidad interna pero el clima no varía a largo plazo si no generamos cambios en la energía tenemos un clima estable ese sería el clima del planeta si no hubiera variaciones asociadas a la energía naturales o de carácter humano y esto es un experimento tipo Arrhenius en donde de repente se duplican las concentraciones de CO2 y veis que en este modelo de repente aumenta la temperatura del planeta del orden de 4 grados no tanto como decía Arrhenius pero bueno no iba mal encaminado independientemente de cuáles sean las condiciones iniciales que se ponen aquí los modelos climáticos siguen esta banda de incertidumbre cuando no se cambia la energía del planeta y todos los modelos climáticos generan un aumento repentino cuando cambiamos las concentraciones en la realidad no se cambian las concentraciones con una duplicación inmediata se hacen como hemos visto en la gráfica anterior de manera paulativa ¿qué ocurriría si utilizamos modelos climáticos para ver cómo cambia la temperatura solo por el efecto de las causas naturales el sol y los volcanes bueno pues la gráfica de arriba a la izquierda explica eso la serie rosa que tenemos aquí son las temperaturas observadas esta serie negra también son las temperaturas que os enseñé antes observadas en el planeta a lo largo del siglo XX y esta serie roja y azul fijémonos en la roja es el promedio de un conjunto muy grande de simulaciones las veis aquí infinito no voy a comentar eso pero es interesante saber que se hace un número muy alto de simulaciones en donde el promedio de todas nos da la respuesta esperada de la temperatura del planeta en respuesta perdón por la redundancia en respuesta a los cambios a las actividades volcánicas y a los cambios en la actividad solar veis que hay un cierto aumento de la temperatura en los años 20-30 donde aumentaba la actividad solar tenemos aquí el pinatubo ese enfriamiento a escala global pero realmente esta serie roja no representa la evolución de estas temperaturas a lo largo del siglo XX que observamos luego con las causas naturales no podemos explicar las grandes variaciones de temperatura que se han experimentado a lo largo del siglo XX y XXI si introducimos las emisiones de gases de efecto invernadero como condiciones de contorno y los aerosoles en estas emulaciones climáticas vemos que el resultado de los modelos climáticos es el reproducir es que realmente reproduce la trayectoria de la temperatura y equilibrio del planeta a lo largo del siglo XX y XXI veis que algunas de las erupciones volcánicas más grandes están ahí bien representados esos enfriamientos el aumento de temperatura a principios del siglo XX tiene en parte que ver con el aumento de la actividad solar pero el aumento de las temperaturas en los años 70 y hasta ahora solamente lo podemos explicar si tenemos en cuenta ese aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero que os enseñaba antes y de hecho hoy en día aquí hay mucho detalle pero no os tenéis que fijar en mucho si nos fijamos en cualquiera de estas gráficas la banda morada indica la respuesta de los modelos cuando solo tenemos en cuenta causas naturales la banda rosa cuando tenemos en cuenta las actividades humanas y en negro están las observaciones observaciones de temperatura en Europa hielo marino en el Ártico temperatura en Norteamérica en fin donde quiera que miréis para poder explicar la serie negra necesitáis tener la banda rosa que es la banda en la cual en los modelos se tienen en cuenta los cambios en la energía que vienen de las actividades humanas luego hoy en día sabemos por este motivo que la evolución del sistema coincide con lo que nos está explicando la física del sistema coincide con lo que nos está explicando los modelos climáticos y por eso podemos decir que la evolución del aumento de temperatura desde después de 1950 más de la mitad del aumento de temperatura lo han producido las actividades humanas ¿qué ocurre en el futuro? ¿qué va a pasar en el futuro? entonces en el futuro no podemos hablar de predicciones realmente porque no sabemos cuánto se va a emitir de gases de efecto invernadero que es el motor fundamental del cambio de temperatura actual en el siglo XX tenemos la evolución de la energía del sistema en este caso tenemos potencia vatios metro cuadrado es la potencia total la energía por unidad de tiempo que ha ido entrando en el sistema a lo largo del siglo XX y parte del XXI aquí tenéis los volcanes parte de la actividad solar como decíamos y este aumento es debido a las actividades humanas como os enseñaba antes ¿qué va a ocurrir a partir de ahora? bueno pues si seguimos igual podríamos seguir por esta trayectoria roja en el siglo XX XXI tampoco podemos aumentar las emisiones indefinidamente porque los recursos de los combustibles fósiles son limitados y también es verdad que va a ocurrir va a existir una transición energética si ponemos más énfasis en esa transición energética podríamos ir por una trayectoria de menos emisiones que es esta línea azul que es la que representa el tratado de París ese escenario de París estos son lo que en inglés se llaman representative concentration pathways escenarios de representación de concentraciones en el futuro y en principio la responsabilidad es nuestra es el compromiso de cuántas emisiones hacemos en el futuro en función de eso dependerá la respuesta del sistema y podemos ir desde estos escenarios que vemos aquí que llamamos como RCP 2.6 en la gráfica anterior que estoy apuntando ahora hasta un escenario de RCP 8.5 en donde en donde no se hace mucho para reducir las emisiones o escenarios intermedios en donde las emisiones se reducen en parte a unos niveles inferiores de lo que podría haber sido lo que vemos aquí en esta gráfica grande es que dicen los modelos climáticos que va a aparecer a ocurrir o que va a ser la respuesta a la atmósfera si seguimos por el escenario del tratado de París en esta línea azul con sus incertidumbres por la variabilidad interna del sistema como veíamos en gráficas anteriores o si seguimos por el escenario más extremo el RCP 8.5 o los intermedios se indica aquí también el rango final que tendría si hubiéramos ido por esas trayectorias intermedias en definitiva un aumento de temperatura en el mejor de los casos de un grado y medio o dos grados que es el que muchos de vosotros habrá oído se ha ido esto un momentillo habrá oído que se discutía en el recientemente en los medios en los últimos dos, tres años pero si no si no le ponemos si no ponemos límite o tope a esas emisiones y nos vamos por el escenario que podríamos llamar todavía de business as usual la realidad tal y como la estamos llevando hoy en día pues seríamos aumentos de temperatura del orden de cinco o seis grados dependiendo dependiendo del escenario dependiendo de las emisiones serían posibles esos aumentos de temperatura hay que pensar que estos son promedios globales el impacto regional de estos cambios es mucho mayor en un escenario como el que yo llamo del tratado de París a finales del siglo XX con un aumento de temperatura de dos grados como las temperaturas continentales como vimos antes aumentan mucho más que las oceánicas podemos tener en estas regiones aumentos de tres cuatro o cinco grados de temperatura que afectará la evolución de la criosfera y está afectando ya sin lugar a dudas pero si nos vamos a un escenario de recipecho cinco con cuatro o cinco o seis grados de temperatura promedio dependiendo de donde nos coloquemos estamos hablando en estas regiones polares del orden de nueve o diez grados de temperatura con las implicaciones que eso tiene para todas las zonas de permafrost de retroalimentación por remisión de metano almacenado en estas regiones de impacto en la criosfera en estas regiones en el albedo acordémonos de las glaciaciones y los efectos de retroalimentación luego tenemos una visión de alta confianza en cuanto al conocimiento que es cómo va a responder el sistema al aumentar las emisiones porque los modelos climáticos son capaces de reproducir lo que hemos estado observando de hecho si lo vemos este es un ejemplo para la región de Murcia ¿verdad? podría haber sacado una gráfica quizás más centrada en Valencia pero nos sirve también en el Mediterráneo en donde vemos que en toda España aproximadamente estamos en el promedio en el promedio global de estimación del aumento de temperatura en el futuro en cualesquiera de esos escenarios y podemos preguntarnos también cómo ha ido hasta ahora desde el primer informe del IPCC en el año 91 hay proyecciones de cambio climático son estas líneas de distinto color y estas proyecciones de cambio climático las podemos comparar con las observaciones de lo que ha ocurrido desde 1990 que son estas líneas rojas y podemos ver que las proyecciones engloban realmente la evolución de las temperaturas desde el año 90 por ahí lo que tengo son referencias a los artículos o a los informes del IPCC lo podéis sacar luego si alguien está interesado en el PDF ¿verdad? las fuentes de datos las podéis sacar de esas referencias que hay en las páginas luego la pregunta que nos podemos hacer aquí es ¿qué margen nos queda ya para terminar y nos lo podemos plantear también desde el punto de vista del uso de los modelos climáticos viendo estas gráficas que responden al planteamiento de qué ocurriría ante un caso irreal ¿qué ocurriría si de repente hoy dejáramos de emitir o si hiciéramos que las concentraciones fueran constantes a partir de y la respuesta que vemos en modelos como este estos son las observaciones en negro la línea roja azul y gris vuelven a ser modelos la respuesta de los modelos es que si de repente mantuviéramos las concentraciones constantes la temperatura sigue aumentando porque hay un desequilibrio energético en el planeta que todavía tiene que alcanzar esa temperatura y equilibrio por las emisiones recientes y si consiguiéramos reducir a cero las emisiones reducir a cero significa hacer más que mantener las constantes en las concentraciones para mantener las concentraciones constantes todavía podríamos emitir un poco pero si redujéramos a cero las temperaturas tampoco bajarían y eso es porque el dióxido de carbono que se emite a la atmósfera se queda en la atmósfera durante siglos la idea la represento aquí en este diagrama ya casi para terminar las emisiones de carbono imaginaros que realizamos tres emisiones de carbono en diferentes periodos de tiempo la emisión de carbono una determinada cantidad en amarillo otra en naranja y otra en rojo después de emitir la cantidad en amarillo en la atmósfera se queda aumenta la concentración y se queda una concentración estable que no cambia durante siglos porque no vuelve inmediatamente a ser reabsorbida por el sistema si emitimos una cantidad en naranja lo que hacemos es aumentar proporcionalmente esa concentración aproximadamente de forma proporcional si emitimos en rojo tenemos un aumento en la concentración mayor que reside se mantiene en la atmósfera durante mucho tiempo los aumentos de temperatura por lo que hemos visto antes son proporcionales cuanto más emitamos más a V la temperatura y eso nos trae una idea de proporcionalidad si en el eje X representamos aumentos de emisiones acumuladas perdón emisiones acumuladas de carbono emitido a la atmósfera y en el eje Y aumento de temperatura como vemos que hay esta proporcionalidad que vemos aquí cuanto más emitimos cuantas más emisiones hacemos la temperatura aumenta aproximadamente de forma proporcional luego no hay que hacerse una gran complicación o pensar de forma muy compleja para entender lo que va a ocurrir en el futuro la temperatura seguirá aumentando de forma proporcional a las cantidades totales emitidas porque una buena parte del carbono se queda en la atmósfera y no vuelve a la Tierra de hecho lo podemos ver en este tipo de diagramas en donde tenemos las temperaturas de la atmósfera a lo largo esto es eje Y las temperaturas son estos puntos negros que vemos aquí a lo largo 1950-1980 del siglo XX que se continúan luego con las emisiones perdón que se continúan con las simulaciones a lo largo del siglo XXI tanto en el escenario de París en Morao en donde se emite menos y por lo tanto se paran las emisiones antes aquí como en el escenario RCP 8.5 en donde las emisiones en el eje X aumentan mucho más y por lo tanto la respuesta de la temperatura luego podemos ver que tanto las simulaciones de futuro como las observaciones a lo largo del siglo XX muestran una respuesta cuasi proporcional de las temperaturas en el eje Y al aumento de las emisiones integradas desde finales del siglo XIX de hecho esta gráfica trae esa idea de responsabilidad y compromiso del título de la charla porque lo que nos está diciendo es que si queremos limitar el aumento de temperatura a dos grados a finales del siglo XXI tenemos que ir por el acuerdo de París solamente otra cosa es que sea posible y otra cosa es que nos pongamos de acuerdo pero la vía para hacerlo es limitar el eje X y las emisiones a aproximadamente una cantidad de 750 en el eje X de emisión límite a finales del siglo XXI y fijaros que estamos en 2020 aproximadamente aquí luego nos queda desde 600 hasta aproximadamente a ojo 750 un crédito limitado de carbono que podemos emitir si no nos queremos pasar de un aumento de dos grados lo que pasa es que para tomar ese camino hay que como veremos enseguida tomar esa decisión en este momento y de ahí el sentido de urgencia y de responsabilidad si evitamos la responsabilidad de tomar acción en este momento las emisiones seguirán aumentando y dentro de unas décadas solamente podríamos plantearnos controlar o limitar el cambio climático a valores de intensidad superior en torno a 3 dependiendo de donde estamos o 4 grados de temperatura global que sabemos que a escala regional tiene valores mucho mayores es posible limitarlo incluso en grado y medio estos son resultados de los últimos informes del año pasado del IPCC en donde se ve que si siguiéramos trayectorias en esta banda azul esto es el tiempo 2010 hasta 2100 del siglo XXI si siguiéramos trayectorias en esta banda azul hay muchas trayectorias posibles pero si siguiéramos más o menos por este carril azul hasta el año 2050 reduciendo las emisiones de CO2 hasta llegar a emisiones netas de cero en 2050 no entran juicios de valor de si esto es posible y si nos vamos a poner de acuerdo sino técnicamente en que esto sería viable técnicamente la dificultad obviamente es tan ponerse de acuerdo pero técnicamente en seguir recorridos viables de limitación de emisiones hasta tener emisiones cero en 2050 si las emisiones de aerosoles si las emisiones de óxidos de nitrógeno gas de efecto invernadero si las emisiones de metano se redujesen hasta 2050 2060 y el CO2 se llevase a emisiones cero la respuesta de la temperatura sería esta aquí veis el periodo observacional en 2050 2040 tendríamos un overshoot lo que sería un disparo bien por encima del grado y medio como podéis ver aquí está el grado y medio pero luego existiría una convergencia una relajación del sistema de las temperaturas hasta aproximadamente un grado y medio dos grados depende podría ser las trayectorias que llevan a dos grados son estas que hay aquí en gris si tomamos las decisiones más tarde se retrasa y entonces el cambio ya no es posible hacerlo a grado y medio sino a dos grados lo que significa que los cambios en las emisiones habría que tomarlos justo en esta década para poder acotar limitar el aumento de temperatura a lo largo de las próximas décadas técnicamente es viable insisto ya se puede discutir las dificultades puede que estén sobre todo están en ese acuerdo social que comentaba al principio político nacional internacional pero en principio sería viable sería viable limitarlo a un grado y medio o dos grados y ya casi para terminar o para terminar diría es que hay mucha diferencia entre un grado y medio y dos grados y las diferencias están indicadas aquí que como es de distinto un mundo con un grado y medio de temperatura por encima o con dos grados de temperatura por encima en términos de olas de calor hay un 37% más de olas de calor con dos grados un 14% más de olas de calor con un grado y medio son resultados también del último informe en términos de cubierta de hielo marino en el ártico en ambos casos tenemos una desaparición mayor frecuencia de veranos sin cubierta de hielo en el ártico pero es 10 veces peor el caso de dos grados solamente medio grado más importa aumento de nivel del mar no cambia mucho en principio pero podríamos discutir la ocurrencia de sorpresas en los mantos de hielo por la dinámica de los mantos de hielo que todavía no está bien representada en los modelos climáticos actuales luego podríamos tener amplificaciones de la fusión de hielo y del aumento del nivel del mar cambios en las especies de vertebrados de plantas o de insectos dos veces peor en general por medio grado más cambios en los ecosistemas en el suelo congelado en el permafrost vosotros mismos lo podéis ver cambios en las cosechas ¿verdad? es dos grados peor se habla mucho de los arrecifes de coral una total desaparición simplemente por tener medio grado más cambios en las pesquerías mucho peor dos veces peor con dos grados más por lo tanto el acceso a un medio ambiente de calidad el acceso a la comida el acceso al agua con lo importante que eso es para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible se ve mucho más socavado simplemente con medio grado más de temperatura con dos grados de aumento en relación a grado y medio de aumento y ahí termino sintetizando o intentando resumir un poco las ideas que he tratado de compartir hoy el clima es algo que está en constante evolución y cambio eso a veces ha servido de argumento para mucha gente para desacreditar el conocimiento actual sobre el cambio climático no tiene que ver el mecanismo de cambio actual es el resultado de las actividades humanas y tenemos una sociedad que no es como la de hace miles de años que es vulnerable por el acceso a la comida y al agua en muchas regiones en unas regiones más que en otras pero todas las regiones son sensibles a las consecuencias del cambio climático y lo estamos experimentando hoy en día podemos decir cuál va a ser la evolución climática futura e informar sobre cómo limitar el aumento de temperatura futuro pero para ello se necesitan acuerdos de envergadura sin estos acuerdos como el cambio climático es denominador común de muchos de los objetivos de desarrollo sostenible podemos olvidarnos de conseguir todos esos objetivos que tienen que ver con una mejora de la calidad de vida de muchas sociedades en cuanto a su capacidad de acceso a la comida y su capacidad de acceso al agua y a un medio ambiente limpio la adaptación por lo tanto y la mitigación son fundamentales y se necesita de acuerdos y lo que me gustaría decir o lo que representa mi opinión es que las instituciones las universidades esto es un acto de la universidad yo estoy trabajando en una universidad las instituciones tienen un papel fundamental en el desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible y específicamente en la transmisión de conocimiento y adaptación y mitigación del cambio climático y una actitud ejemplar que deberíamos de ir incluyendo en todas las instituciones es implementar para información de la sociedad los cambios de los cálculos de las emisiones que realizamos como instituciones cuál es nuestra huella de carbono cómo estamos contribuyendo al cambio climático para que eso nos pueda traer un conocimiento una conciencia digamos diaria mayor de cómo estamos contribuyendo al problema y para que eso pueda traer esa empatía y esa sensibilidad con que hay que tomar medidas de acuerdo para en la medida lo posible fomentar la transición ecológica la transición energética y la reducción de emisiones que antes o después va a ocurrir cuanto antes ocurra más podremos modular estos cambios del futuro muchas gracias por la atención si estáis todavía ahí y hasta aquí puedo leer muchísimas gracias Fidel ha sido una charla excepcional clara perfectamente muy pedagógica y nuevamente te agradecemos tu contribución entonces pues bueno es el momento un poco porque seguro que todos en nuestra audiencia tanto profesores como alumnos como algún profesor que se haya conectado tendrá dudas y cuestiones que hacerte así que por favor aquellos que tengáis alguna cuestión para nuestro ponente este es el momento encantado si puedo contribuir Armando por favor cuéntanos hola ¿se me oye bien? sí muy bien perfectamente bueno pues muchísimas gracias perdón por la interrupción como estoy en dos pantallas no sé si puedo ver a la gente en pantalla o no no sé si eso es viable aquí o no lo complicamos ¿verdad? no con el sistema mientras tengas compartida pantalla vale vale dejo de compartir para esta discusión momentáneamente o no una pregunta de operación simplemente para saber que es mejor como quieras yo vamos dejo de compartir y en función de las necesidades me voy a una página u otra para discutir lo que pueda servir perdona por la interrupción Armando sí bueno decía que me ha gustado mucho la charla como dice Javier ha sido muy pedagógica y lo que más me preocupa es justamente pues la última parte las consecuencias de un aumento de temperatura sobre bueno nuestra economía sobre la sociedad y te quería preguntar pues bueno yo estoy he estado leyendo un libro que es el autor es David Wallace no sé si lo conoces se llama el planeta inhóspito y hace mucho énfasis sobre bueno está en gran parte dedicado a a esas consecuencias sobre hambrunas sobre guerras sobre cambios en ciudades en en el campo nuestra forma de vida con qué es lo que en el escenario de por ejemplo dos grados o cuatro grados hacia dos mil cien y bueno esto era solamente un comentario porque lo que la pregunta era sobre bibliografía que nos pudieses recomendar aparte de además de lo que son los informes del IPCC que son muy exhaustivos y bueno tiene partes quizás muy técnicas si nos pudieses recomendar algo de lectura que fuese así un poquito más divulgativo como lo que tú has hecho pues yo lo agradecería gracias muchas gracias Armando por los comentarios amables y agradezco el comentario porque introduce en esta discusión esa perspectiva más amplia de que el problema no es solo científico sino que es preocupante para la sociedad por sus múltiples dimensiones y que a veces pues por pensar en los problemas a corto plazo e inmediatos que indudablemente tenemos es difícil tener esa perspectiva a largo plazo no me voy a desviar pero incluso en los problemas a corto plazo como el de la pandemia que ahora estamos viviendo son crónica de un problema anunciado y podríamos discutir informes y libros en donde se hablaba de la pandemia hace años y ya con lo que ha habido en los medios sabemos que es un tema que estaba previsto como problemática de la astreunosis de cómo las pandemias van a ocurrir por efecto no del cambio climático sino del cambio global y la injerencia del humano en ecosistemas en los que antes no habíamos entrado y por lo tanto la exposición a patógenos lo que quiero traer de esta idea que me parece divergente es la idea de cómo la visión de cómo la ciencia anticipa a veces un problema y de cómo es difícil que la sociedad reaccione de manera constructiva cooperativa para ponerle solución a ser posible anticipadamente como el humano antropológicamente yo creo tiene un problema para anticiparse a las consecuencias de sus actos y traigo esta frase un poco de las lecturas que tú preguntabas entonces puede haber lecturas en diferentes niveles del espectro técnico yo diría dentro de lo recomendable dentro de lo técnico si uno está en el mundo de las ciencias los informes del IPCC están bien sobre todo los informes técnicos si uno va a los informes para policy makers no están mal pero yo reconozco que tienen un lenguaje que no es entretenido eso es un lenguaje de report de informe donde se dan los datos pero en donde no existe un acompañamiento didáctico intuitivo y existen varios textos que se podrían que se podrían ofrecer para eso en función de los intereses y del perfil del interesado entonces si a lo mejor estamos hablando de personas del área de ciencias ya que estamos en una universidad pues yo casi diría mandadme un correo ahí está mi correo electrónico y puedo sugerir varios enlaces sin querer hacer autopropaganda de esta charla tengo algún texto escrito precisamente en una editorial valenciana de un acto del año pasado en Valencia en donde básicamente se resumen los contenidos de la charla utilizando gráficas ¿verdad? tengo algún otro texto de ese tipo de divulgativo pero queriendo apartarme un poco del autopropaganda existen textos de divulgación científica que a mí me gusta mucho hay uno por ejemplo de Henry Pollack de hace unos años sobre la interpretación de las observaciones y las simulaciones climáticas sobre todo bajo el eje de la incertidumbre que es algo que socialmente nos cuesta mucho porque no la mente humana no está preparada yo diría para pensar en términos de probabilidad aunque luego muchas cuestiones la planificación de la planificación de del retiro en la sociedad la planificación del reparto económico se hace en términos de escenabilidad los seguros ¿verdad? pero en general el ciudadano ¿sí? ¿algún problema? en general el ciudadano tiene tenemos problemas para interpretar la incertidumbre y hay un libro de Pollack que es Mundo Incierto Ciencia Incierta Uncertain World Uncertain Science que a mí me gusta mucho porque va sobre este tipo de conocimiento desde la perspectiva del ciudadano y cómo interpretamos la incertidumbre incluso a lo largo de la propia vida hay muchos otros textos como tú citabas si me voy más a las cuestiones antropológicas por eso antes mencionaba la palabra a mí me gusta mucho el Harari que ha estado muy de moda el Homo Sapiens a lo largo de los últimos 3-4 años ¿verdad? y luego sacó el Homo Deus y luego ha sacado algún libro más y tiene unas charlas en internet que me parecen clarividentes en términos de cómo explica la problemática del cambio climático pero no ya desde un punto de vista científico sino por las implicaciones sociales políticas antropológicas que tiene y cómo eso hasta podemos interpretar desde mi punto de vista se puede vincular fácilmente a limitaciones que tenemos como especie no en nuestra capacidad de conocimiento sino en nuestra capacidad de tomar decisiones para responder a las implicaciones de nuestras acciones para ser responsables por las implicaciones que nuestras acciones pueden tener entonces resumiendo teoría de textos técnicos en la órbita del IPCC yo podría humildemente proporcionar algunos textos en castellano sobre este mismo material que dan una lectura no sé si mucho más amable pero a fin de cuentas una lectura un poquillo quizás por lo menos pretendidamente más didáctica luego hay algunos libros de divulgación que sobre el mismo eje científico profundizan más en el concepto de incertidumbre y el problema del ciudadano medio para entenderla pero en el contexto de esta problemática del cambio climático y luego me iría lecturas más de tipo social antropológico que yo creo que son muy inteligentes en centrar cuál es el problema de cara al futuro no sé si con esto la respuesta sirve en cualquier caso ahí está mi correo para cualquiera interesado en tener el TDC o en si puedo ayudar en algo en dar el tiempo perdón no veo el correo está llegando está llegando está llegando aquí lo tiene primera página este es pues muchas gracias por la respuesta muchas gracias gracias perfecto pues mira continuamos tenemos más preguntas antes de pasar los participantes que están conectados permitidme una disgresión a través del chat tenemos una pregunta de Ángel Lapeña que has mostrado varios posibles aumentos de temperatura según reducciones de emisión de CO2 plantea Ángel qué ocurriría si además de reducir las emisiones se consiguiera reducir activamente la cantidad de gel de la atmósfera sería factible una reversión en el aumento de la temperatura en esas condiciones sí está muy bien la pregunta porque uno se da cuenta que cuando vas hablando no tienes la suficiente pido disculpas a veces la suficiente pericio sensibilidad para poner todos los matices entonces en este tipo de gráficas está el tema de la geoingeniería y de las posibles formas que tenemos de retirar carbón de la atmósfera activamente nosotros no porque el sistema lo puede retirar y estas emisiones netas de cero que marco aquí con la flecha este escenario para mantener el 1,5 en azul o el gris que hay detrás que llegaría con un poco de rebote más bien al 2 estas emisiones netas de cero en 2050 son teniendo en cuenta retirada activa de carbón de la atmósfera como eso va a desarrollarse a lo largo de las próximas décadas se tiene en cuenta que esa es una vía luego no tiene en cuenta solamente reducir emisiones sino activamente estrategias soluciones ingenieriles de reducción de extracción de carbono de la atmósfera luego es un cero teniendo en cuenta todo teniendo en cuenta lo que dejamos de emitir y lo que somos capaces de retirar incluso por las estrategias que más se han llevado a lo largo de estas décadas de replantar bosques que es algo que se podría discutir pero también por la geoingeniería aunque es verdad que en geoingeniería hay también cuando uno se mete en los matices de esas discusiones todo tiene su la geoingeniería tiene dos vías fundamentales una la reducción de emisiones y la retirada de carbono de la atmósfera y la otra el reducir la cantidad de energía solar que nos lleve que nos llega mediante estrategias vamos a llamarle entre comillas artificiales que permitan reducir la temperatura porque nos llegan menos energía al sur o sea que dentro de esa sugerencia hay un mundo de posibilidades que se están estudiando hoy en día espero haber medianamente contestado lo que intento subrayar que ese punto que tengo ahí con el cursor en medio de la pantalla es teniendo en cuenta eso que dices Perfecto muchísimas gracias Clara Carrión por favor ¿tienes alguna pregunta para nuestro ponente? No te escuchamos No pasa nada son las típicas los típicos problemas de online Vale bueno pues no te preocupes Clara pone en nuestro chat que no le ponía muy bien el micrófono pasamos a la siguiente pregunta y mientras tanto si te parece escribe la pregunta en el chat y Fidel lo verá encantado Raquel por favor bueno tengo dos Raqueles Raquel Niclos que es la primera que me sale en la lista Sí gracias Antes de que abres tú un abrazo de parte mía Exacto por eso quería hablar contigo un segundo para agradecerte que aceptaras la invitación ya el año pasado y que la hayamos retomado este año después de toda la complicación de la pandemia y también agradecer a María José Estrela que fue la persona de contacto entre nosotros y que me sugirió que te invitáramos y desde luego hacer todo de pleno porque la charla ha sido muy amena y muy digamos instructiva de lo que va a pasar de lo que podemos hacer y de lo que debemos hacer al final pero bueno te quería preguntar una cosa y es que claro vosotros que nos movéis más en comités internacionales si bueno tenéis más contacto con quizá con las opiniones que se puedan tener a ese nivel de cuál va a ser la respuesta de las administraciones ¿qué piensas que realmente puede ocurrir? es decir ¿van a hacer caso a lo que se dice? ¿se van a poner de acuerdo digamos a nivel mundial quizá para poder llevar a cabo el acuerdo de París o pensáis bueno pregunto por qué opinión si piensas que esto vamos a una situación bastante desastrosa Muchas gracias Raquel te decía antes un abrazo también para María José Estrela y gracias por la pregunta en realidad es una pregunta que me coloca en la posición de opinar pero como un ciudadano más tengo he tenido la suerte de tener algo de experiencia en comités internacionales pero de carácter muy científico en mi caso con una muy limitada interlocución interlocución política con lo cual he podido tener la experiencia de discutir en paneles dentro de este contexto científico y de cómo comunicar o de cómo intentar trasladar los resultados de esta de esta ciencia que tengan implicaciones políticas lo que se suele llamar policy relevant luego mi visión del contexto político es muy limitado no es mejor o no está más autorizada que la de cualquier otro ciudadano agradezco la oportunidad para opinar ¿verdad? entonces yo diría que esto entronca muy bien con lo que antes comentaba con Armando porque no puedo dejar de ver las dimensiones más que políticas antropológicas pero la respuesta tendría que venir de la política y solamente puede venir de un acuerdo a gran escala internacional e internacional y a la vista de lo que está ocurriendo es muy difícil ser optimista porque vemos que las decisiones que se toman en los países y no es solamente cuestiones de países sino a veces también de gobiernos regionales en las instituciones a todas las escalas depende mucho de la orientación del partido político y de la situación y las circunstancias del momento entonces hay peligro de que me alargase en esta intervención y para no hacerlo diría un par de cosas la situación de la evolución de la pandemia me ha desanimado mucho porque la situación la solución a cualquier tipo de problemas como el de la pandemia que es un problema de carácter global en donde hay que dar soluciones internacionales y también nacionales o el cambio global o el cambio climático dentro del cambio global la solución a este tipo de problemas tiene que estar basada siempre en la confianza institucional para que las sociedades se desarrollen con las actitudes necesarias para reducir emisiones y para que las instituciones reduzcan emisiones de arriba a abajo como decisión política decisión institucional una cosa como lo que está ocurriendo ahora en España como la nueva ley de cambio climático y transición energética ese es un camino por el que hay que ir pero hemos tenido en los últimos 10 años claramente situaciones de vaivén en Estados Unidos en el gobierno anterior estaba todo bloqueado en el gobierno actual de repente estamos empezando a ver una serie de decisiones que no solo en el tema del cambio climático sino también en otro tipo de cuestiones tienen implicaciones globales muy importantes entonces personalmente era lo que me preguntabas y me voy a callar ya porque no deja de ser una opinión si vemos el caso de la pandemia he visto poca colaboración ha habido mucha colaboración internacional y nacional pero he visto demasiado ruido a escala internacional muchísimo ruido a escala nacional en algo en donde la sociedad lo que necesita son sabiendo que va a haber errores respuestas en donde no se utilice la política para complicar la solución al problema entonces si en algo inminente como el año pasado era la pandemia y todo lo que hemos estado viviendo hemos experimentado todo ese ruido político toda esa poca inteligencia política lo hablo en estos términos para encontrar soluciones comunes y que la sociedad se aglutine con confianza en las instituciones en algo a más largo plazo como el cambio climático y que no nos trae una problemática que estemos experimentando en el día a día de la misma forma me resulta muy difícil ser optimista totalmente de acuerdo contigo yo también opino así y es un poco desesperante porque ves como lo que va a ocurrir no se va a poner ninguna solución por falta de ponernos todos de acuerdo y remar en el mismo sentido pero bueno pues nada dejo a la gente que vaya preguntando al respecto muchas gracias Podría añadir una cosilla en eso que dices que es que no consuela pero cuando uno piensa en el pasado no creo que haya habido ninguna situación ninguna en la historia de la humanidad en donde la humanidad nos hayamos anticipado a las consecuencias de nuestros actos podemos revisar la historia de la humanidad y con frecuencia uno dice quizás el protocolo de Montreal en los años 80 por lo del agujero y de la capa de ozono por el agujero de ozono y el debilitamiento de la capa de ozono y dices bueno sí pero eso era una situación con un problema a otra escala mucho más limitado las soluciones industriales ya estaban ahí para ser utilizadas no había la dificultad de acuerdo internacional porque todo el sistema energético de una población creciente dependa de las emisiones que resultan de la quema de combustibles fósiles como depende hoy en día entonces en realidad nunca yo creo que venga un historiador y que me corrija pero no ha ocurrido nunca que la humanidad se haya anticipado una problemática con décadas con años adelantándose para poder para poder tomar medidas la novedad es que hoy lo sabemos somos capaces de decir qué es lo que está pasando y lo que va a ocurrir pero no hemos tomado nunca y no hemos tomado nunca decisiones que nos permitan anticiparnos a las consecuencias de nuestros actos ya lo que pasa es que ahora mismo serán mucho más graves esas consecuencias y a escala global con lo cual deberíamos hacerlo pero bueno la pregunta es si como especie tenemos los recursos para hacerlo ya entonces tenemos el nivel tecnológico para hacerlo eso sí y lo que se va a desarrollar pero me pregunto si como especie tenemos la inteligencia social como para poder llegar a ese tipo de solución muchas gracias chicos la pregunta de Clara la primera pregunta de Clara como estudiante de físicas y que seguro que es una pregunta que se plantean muchos de ellos es un poco ¿cuáles son dentro de las típicas asignaturas que un estudiante de físicas normalmente recibe ¿cuáles son las que tú consideras que contienen un temario o una temática que les permita profundizar en ese tipo de asignaturas en ese tipo de conceptos? Bueno tendría dos tipos de contestación por un lado diría perdón por esta dos diría que la obviamente la la termodinámica todos los aspectos de radiación pero realmente el cambio climático toca todos los aspectos de la física de la física básica y de la física clásica ¿verdad? Incluso hay gente que se dedica desde el punto de vista de las matemáticas o la física de partículas luego hay espacio para acercarse al problema desde cualquiera de esas físicas para entender los aspectos generales del problema pues quizás hoy no sé si a lo largo de la charla pues ha podido quedar claro que las cuestiones de balance radiativo que hay mucha experiencia en Valencia además en eso las cuestiones de termodinámica oceanografía dinámica de fluidos son fundamentales no obstante yo diría y esta es la otra manera de responder que si uno es estudiante de físicas y le gusta la física que no se preocupe que estudie las cosas que alimenten su curiosidad que cuando luego llegas a cuarto si realmente has podido probar un poco de los sabores de todas las asignaturas y eso te permite elegir tu camino en el futuro y dices pues me quiero dedicar más a cosas de geofísica a cosas de atmósfera de oceanografía o de geofísica también uno está a tiempo de hacer un máster y uno está a tiempo de seguir esos estudios aunque venga de otro lado no es que no quiera yo promocionar esas asignaturas pero por encima de eso lo que quiero promocionar es el desarrollo intelectual de que los estudiantes más que seguir un currículo un currículo súper eficaz pero esto es opinión personal sigan su curiosidad y amplíen su conocimiento en física en todos aquellos aspectos que os puedan hacer crecer intelectualmente sé que a lo mejor no es la respuesta más edificante desde un punto de vista curricular pero es la que me apetece dar Tengo que decir que no podría estar más de acuerdo Fidel Otra pregunta de nuestra audiencia Raquel sin apellidos Raquel cuéntanos ¿qué cuestión tienes? Vale hola buenas tardes mira me parece muy interesante esta conferencia y más en el universitario lo interesante también sería que se pudiera publicitar a otros niveles y acceder cualquiera a la grabación que creo que se ha grabado y por otro lado o sea que digo están están nuestros trabajos como ciudadanos que yo pienso que esto es un problema multidisciplinar y que tiene soluciones transversales aparte de las grandes políticas que muchas veces se llevan a cabo porque también recordemos que hay monopolios y grandes que serían contrarios a determinados cambios pues a pesar de estas resistencias también está el poder que tenemos los ciudadanos y un ciudadano informado va sumando y eso es lo que puede favorecer que realmente empiece a haber un cambio mucho más sustancial porque a partir de ese momento ya nosotros planearemos también a los gobiernos que se cumplan la legislación que hay mucha pero se incumplen constantemente y por otro lado quisiera hacer una pregunta con respecto a lo que ha ocurrido durante esta pandemia que ha habido ha cesado muchísimo la actividad industrial y a todos los niveles la actividad general del ser humano yo quisiera saber si se ha notado de forma muy clara y si está tabulado en algún sitio para que se pueda recoger esa información en cuanto a la minoración de las emisiones que se suelen emitir gracias muy bien muchas gracias Raquel sí respecto a tu primera a la primera parte de la intervención me estaba no podía evitar acordarme de un vídeo que me había enviado hoy mi mujer precisamente de un vídeo de José Luis San Pedro de hace unos años precisamente incidiendo en esas ideas que estabas comentando de una manera clarividente y muy inspiradora no me voy a permitir la disgresión pero si alguien insistiera luego comparto pantalla y os lo pongo y respecto a a los se puede buscar en la red fácilmente y respecto a los segundos sí hay estudios de la reducción de emisiones y esto es interesante que traigas ese tema hay estudios de la reducción de emisiones y de los impactos del año de pandemia en las concentraciones más que en las concentraciones en las emisiones de gases de efecto invernadero y yo hablaría de dos dos grandes niveles uno en la calidad del aire no es cambio climático por lo tanto sino medio ambiente cambio global eso fue inmediato y era lo que comentábamos el año pasado la calidad del aire la limpieza del medio ambiente veíamos como enseguida en muchas zonas no solo rurales sino también aquí en el campus de la universidad los jabalíes en fin enseguida existía un cambio de ambiente en donde lo urbano tenía otra dimensión y veíamos el impacto habitual que generamos en las especies por cómo sus actitudes enseguida en unos meses cambiaron ¿verdad? Acercando además a tu pregunta porque eso era una pequeña discreción desde el punto de vista de calidad ambiental por la disminución del tráfico eso fue evidente en las mayores ciudades del mundo y en cuanto a las emisiones hubo una bajada importante de emisiones de CO2 pero eso no cambia la tendencia del aumento de las concentraciones yo diría el aumento de las concentraciones sigue de hecho este año hemos tenido récord hace dos semanas con esos 420 ppm que os enseñaba antes y eso va a seguir luego para doblar las emisiones tendríamos que tener yo creo que es una manera un poco quizás no es la forma más seria de decir la frase o más exacta pero deberíamos tendríamos para conseguir doblar las emisiones tendríamos que tener años más de una década de reducción de nuestras actividades para que pudiese realmente contribuir a esa reducción de emisiones que decía antes pero claro eso significa que vivir años décadas como hemos vivido de parados en el sentido como han sido reducidas nuestras actividades para producir una reducción en las emisiones que fuese estable en el tiempo a mí se me antoja imposible estamos en un mundo en donde necesita actividad económica y cada vez crecimiento actividad más rápida mucha gente argumentaría obviamente que ese no es el modelo al que queremos ir o el modelo un modelo sostenible en el futuro pero ahora estamos colocados en ese modelo y resulta muy difícil pensar en un parón durante unos cuantos años o décadas que sería lo necesario para precisamente modular las emisiones o alternativamente en invertir muchísimo en eficiencia energética y en una y en una transformación energética y también cultural entonces en tu primera parte de la introducción eso tiene mucho que ver del comentario tiene mucho que ver con educación tiene mucho que ver con la información que se le pasa a la sociedad tiene mucho que ver con la generación de la opinión de la opinión pública y en la opinión de las masas a la hora de votar como tú decías y a la hora de tener una influencia en las decisiones que son a más largo plazo entonces visto el año de pandemia yo decía antes estoy muy desanimado que es una forma emocional que no es la más correcta pero racionalmente me resulta muy difícil ser optimista salvo que exista por parte de los gobernantes o cambios en países como ha ocurrido ahora en Estados Unidos un acuerdo internacional en de verdad promocionar una transición energética porque resulte económicamente también interesante con una reducción de emisiones paulatina que a lo mejor no llega a lo que yo estaba contando aquí que va a tener lugar en cualquier caso porque la transición tecnológica y energética será cada vez más económicamente interesante en muchos aspectos ya lo es hoy en día pero que la urgencia que tendríamos para limitar el cambio de temperatura es que tuviese tuviese lugar de forma muy rápida en la próxima década no sé si me he enrollado demasiado lo siento si es así o si medio te he contestado bueno puedo hacer una pequeña pequeño comentario es que me quedo con alguna pregunta pero bueno si puedo ser puedo hacer sí por favor Raquel tenemos unos minutos unos minutos todavía vale voy a ser muy rápida en todo caso yo me refería a lo de la de la actividad humana que reflejo ha tenido durante esta pandemia a esto de contradecir un poco esas voces que dicen que no pasa nada de alguna manera en este parte de la de la de la educación no solamente la educación sino la la información sí que los ciudadanos podemos entrar a formar parte activa pero para eso tenemos que tener también argumentos para de peso que tampoco está claro que eso parece un combate a veces casi inútil pero que no yo creo que es positivo pero también hay otra cosa yo creo que se puede convertir como has comentado en positivo el hecho de que revertir incluso en ganancia el hecho de reconvertir determinadas actividades o incluso el de es decir pues se emite esos gases se puede evitar emitirlos pues con toda la la obligación que podría requerir el buscar otras maneras de retener ese carbono de alguna manera o de reconvertir todos esos gases guardarlos o yo que sé tiene que haber maneras tecnológicas y basadas en la ciencia de recuperar estos todo eso y que no acabe metiéndose a la atmósfera y reconvertiéndolo en provecho incluso de la misma fábrica o de no sé tiene que haber maneras pero para eso tiene que haber una previa y evidentemente estamos un poco subordinados a esos poderes y a esas decisiones gubernamentales pero también pienso que algo podemos hacer nosotros y que bueno pues desde luego el inmovilismo no creo que sea la mejor solución al contrario la movilización entonces podemos ir informando cada uno a su nivel a través de asociaciones y a través de cualquier otro que no sea parte del universitario podemos ir dando esa esa formación e información para que vaya haciendo haciendo media en la gente y que yo creo que sí que esa flechón debil puede existir bueno con eso he terminado gracias Raquel muchas gracias por el comentario y espero no extenderme estoy muy de acuerdo contigo el inmovilismo no es la solución y no sería el mensaje que yo querría transmitir yo creo mi sugerencia hablando en una universidad y en el contexto de otra universidad es que las instituciones publiciten las consecuencias y los resultados de sus actividades y la primera balanza la primera métrica es la contabilidad de sus emisiones creo que eso es fundamental que las universidades lo hagan que los ciudadanos tengamos un acceso más consciente para poder formar nuestra opinión a eso y tengamos información como tú dices el problema que yo veo cuando digo que ve ese ánimo es que los procesos de formación de opinión hoy en día son demasiado sentimentales ha habido elecciones en la Comunidad de Madrid hace nada lo podemos ver en cualquier proceso electoral la discusión que tenemos en los medios es de muy poco nivel económico técnico científico es una discusión sentimental que no contribuye a lo que tú dices entonces claro la universidad ahí tiene una responsabilidad que es decir hay que ir por otro camino sea como sea y no hay plan B con lo cual el inmovilismo como tú dices no es la solución y no es mi intención con esa con esa manifestación diciendo que no puede uno ser muy optimista con lo que se está haciendo de intentar inducir o de sugerir inmovilismo sino todo lo contrario la información es fundamental pero es un problema más grave yo creo de nuestra sociedad y no se me ocurre nada mejor que hacer que lo que tú dices pues muchísimas gracias por esta por esta charla Fidel por estos comentarios y por responder tan amablemente a todas las preguntas planteadas creo que ya te hemos abusado de tiempo mucho más de lo que nos merecemos muchísimas gracias por esta charla muchísimas gracias por responder a las preguntas y bueno nada simplemente reiterar una vez más en nuestro nombre de la facultad que ha sido un inmenso placer tenerte aquí y volveremos a contar contigo en el futuro es una promesa una amenaza muchísimas gracias para mí es un gusto y aunque sea mínimamente espero haber contribuido de universidad a universidad somos todos compañeros en ese ambiente y si esto es una mínima contribución a la dinámica de la universidad y a favorecer la transmisión de estas ideas pues yo encantado así que gracias por la oportunidad Muchísimas gracias nuevamente nada a todos los presentes muchísimas gracias por asistir ya esta es la última charla de este curso vienen los ámenes vienen ya fechas complejas para los alumnos el año que viene más muchas gracias a todos gracias gracias gracias